Hasta que ReduceFazFaz llegó a mi vida, todo cambió. Yo no tenía relaciones con mi esposo, pero luego de tomar ReduceFazFaz, mi vida ha cambiado. Mi vida hormonal ha cambiado. Bienvenidos a Viernes Viral. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola al chat de HelloLatam. Hola a mi chat, volví a aprender después de, no sé, cuatro temporadas de Game of Thrones, o sea, diez años. ¿Cómo va todo? Estamos con Franquito, el nuevo streamer, estrella, emprendedor. Todo. Hermitaño, Arrena, qué verdad, de HelloLatam. Todo, 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 soy todo. ¿Cómo va? Bien, nervioso, como siempre. Bueno, les cuento todos, los del chat. Hola a Nino, voy a saludar. Vos tenés el chat de Hello, ¿no? No tengo nada, no. Bueno, Franquito ni siquiera sabe poner el chat, ¿no? Dame, dame, amigo, dame que te lo ponga. Bueno, hola a Nino, hola a Martu, hola a Francis, hola a Pecas. Y voy a saludar a todo mi chat, a los fieles soldados que han quedado ahí. Hola a Eri, hola a Diego, hola a MD, hola a Newe, hola a Mateo, qué onda. ¿Cómo andan todos los rexaraníes, chicos? Bien ahí que siguen estando. Gracias por seguir, como dijo el Diego Dragón. Siempre se vuelve donde uno fue feliz, pone. Son un amor. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan a todos? ¿Todo bien? Acá le estamos poniendo el chat a Franquito. Es más, tomate, cedo el chat. Mío, este es el de, hello, no. Se me cayó el teléfono. ¿Cómo andan a todos? ¿Cómo los trata este viernes? ¿Cómo te trata vos el viernes, Franquito? ¿Cómo estás? Yo estoy muy nervioso y contento, las dos. Un poco limpio. ¿Vos haces que estamos tomando, cuál es tu bebida preferida para tomar un fin de semana? Y me volví medio fan del chinar, gracias a tus amigos. Mirá qué fotita. Antes tomaba cerveza del piso, pero bueno. Qué bueno. Está bien, ¿el chinar con qué lo tomás? ¿Con agua tónica o con pomelo? ¿Con pomelo? ¿Lo probaste con agua tónica? No. Aguante. El otro día, ¿con quién hablaba? ¿Qué dije? Ah, con Cele Mosca, con la novia de Rama, ¿viste? Le dije que pruebe el Fernet con agua tónica. Me dijo que el próximo miércoles va a traer Fernet con agua tónica para que lo pruebe conmigo. Le va a encantar. Con agua tónica no lo tomé. Lo tomé en Entre Ríos, cuando fuimos en Entre Ríos. Lo tomé con, ¿qué era? ¿Con pomelo? No, bueno, pero el fermelo. Bueno, ¿cómo andan a todos? Bienvenidos a este Viernes Viral. Para los que se están sumando recién ahora, les cuento que este es un programa en el cual vamos a hablar de muchas cosas que han trascendido y pasado solo en las... Calentamiento global, cosas importantes. Cosas importantes. Cosas importantes, exactamente. Vamos a tener próximamente a Milei, que nos va a estar hablando un poco de economía y de ese tipo de cosas. No, mentira. Vamos, este es un programa... ¿Cómo? No, no, no. Franco, no insultes a tu propio programa. No, no lo insultes. Este es un programa en el cual vamos a estar reaccionando un montón de temas. Vamos a hablar de temas virales y nos vamos a estar riendo mucho juntos. Tranquitos. Así es. Así es. Así es, malditos. Les cuento, a todos los que están entrando, que Franco es un gran doblajista. Es una de las secciones que quiero que incorporemos más adelante, cuando estemos más aceitados todos en Viernes Viral. En breve, en breve lo vamos a hacer. Ok, perfecto. Vamos a hacer comerciales. Tengo ganas de hacer comerciales con vos. En doblaje latino. Discovery Channel. Cuando estaba con mi esposo... Oh, sí, recuerdo que... ¿Qué recuerdas? Bueno, está bien. Cuando estaba con mi esposo, siempre me decía que no podía ver una película conmigo. O si no... Bueno, seguime el rol. Es que no me puedo meter en personajes, pero podemos implementar el que salió bien el otro día, que era el de Reduce, Fast, Fast. El de Reduce, bueno, lo vamos a hacer. Para empezar a hablar un poquito de los temas de la semana que nos realiza nuestra gran productora Niki, tenemos... Acá dice, hablar brevemente, remarcado en negrita, sobre el partido de Boca. ¿Cuántos del chat son de Boca? ¿Cuántos del chat son de River, de Independiente, de Racing, de San Lorenzo? Vos sos fanático de Boca, ¿no? Enfermo de Boca, sí. ¿Qué es ser un enfermo de Boca? Y... O sea, tu estado de ánimo depende de qué tan bien juegue el equipo, si ganamos o perdemos y demás. O sea, y si pierde y ponele... Y yo te digo, che, amigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí. O sea, está todo bien, pero estoy para el orto. Ah, bueno, pero no me transferís. No, no, no. Pero estoy medio así, medio... O sea, se te puede hablar. Depende de qué tan importante sea el partido también, ¿no? Si es un partido... O cuando ganamos en Madrid, ahí es un partido que no se puede... No sé, no tengo idea de qué habla. No tengo idea de qué habla. No sé, en Madrid no... Ah, bueno, no sé. Boca a Boca siempre, dice Diego, MD, dice vamos Boca. Chicos, son todos bosteros. Sí, la mitad más uno. ¿Nadie es de estudiantes acá? ¿De estudiantes? Bueno, sos gallina. Yo soy gallina, pero tengo el corazón con los pinche ratas. De la plata de estudiantes. Vamos a... Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo viste el partido? Trabadísimo, sufrido. Me metí un cuartito del Plax antes de que arranque. No, Franco, pero estamos en horario de... Hay que concientizar a la... No, pero quería estar... Está bien, está bien. Relajado, relajado. Está bien. Porque no, pues también muero. Para que puteo en la tele, de todo. Grito, no, un desastre. Un desastre. Vos sabés que mientras estaba el partido, yo claramente no lo estaba viendo. Y como F en el pincha, por el pincha. Mateo, qué malo. ¿Qué hora fue? Perdón. Yo hablo mucho con el chat. Así que es como que de repente no se me va a entender nada. Pará, mientras yo estaba transcurriendo el partido, que claramente yo no lo estaba viendo. Empiezo a escuchar. Yo estaba en mi cuarto, acostada, cual señora, cual vieja, viendo una serie, esta docu-serie que me encanta ver de asesinos seriales y un montón de cosas. Ah, sí. Me encanta. Sí, sí, están buenas. Y empiezo a escuchar. ¡Dale, tómatela! ¡Dale, tómatela! Y digo, uy, ¿qué está pasando? Escucho, tómatela, tómatela. Ya fue, ya fue, tómatela. Me asomo, era el cerrajero peleándose con uno de pedido ya, pero vos no sabés cómo estaban a los gritos. ¿Tómatela? 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 No, no sé qué pasaba. No sé si había una pica, no sé qué había. Empezó, tómatela, tómatela. Y el de pedido ya venía y como que agarraba el coso, dale, ya fue, tómatela. Y de repente empiezo a escuchar que el cerrajero dice, a este lo voy a hacer desaparecer del mapa, lo voy a hacer desaparecer del mapa. Un quilombo, estaba al lado, el fiambrero. Tranquilo tu barrio, por suerte. Sí, 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 súper tranquilo. Pero bueno, nada. Antes de que te lleven el auto. No, digo, chicos, me llevaron el auto el otro día, por primera vez en la vida. Fue un sentimiento horrible, pará. Y hoy pasé por el mismo lugar en el cual yo lo dije. Y había un coso pegado. Y había un coso pegado, pero en otro lado, sí. Y ayer con Luqui, cuando volvimos, Luqui le sacó la foto al auto que estaba ahí estacionado. No estaba más ese auto, claramente había otro. Así que, bueno, que tenga un buen viernes el que tuvo que ir a buscar el auto ahí a la Facultad de Derecho. En fin, bueno, entonces, cuestión, me viste un partido... Tenso, súper tenso, penales. Penales, amo los penales. No, sí, bueno, si sos del otro equipo, claramente. No, me encanta. Si sos neutral, sí. Me encanta. Pero no, inmirable. Yo, la verdad, sufrir así no, no, no. Pero igual Boca históricamente pasó siempre por penales, así que... Bueno, ya está. ¿Y ahora con quién juega? Contra Palmeiras. ¿Otra vez contra Palmeiras? Sí. Que es brasilero, ¿no? Brasilero. Brasilero. Bueno, mientras esperamos la imagen del diario. ¿Vos tenías diario íntimo cuando eras chiquito? No, no tenía diario íntimo. Dale, maricón. Pero siempre estuvo mal visto. Va, más en esa época, viste. Como que un pibe tenga... Era tipo de... Popu, popu, poputona. No sé si tan así, pero no sé, era más de... ¿De qué? De las niñas. De las niñas. Bueno, igual es verdad, es verdad. Nosotros también vivimos... Nuestra niña es como una época menos desconstruida que ahora. Es verdad. Yo tenía uno... Sí, decime. No, ponele, también estaba mal ver series más, ponele, floriciente y todo eso. Estaba mal visto, digamos. No sé, si eras pibe y veías eso... Claro, fuiste. Y después todos los pibes lo veían a escondida. Y lloraban. Flores amarillos. High School Musical la miraba a escondida. Ah, sí, te escondía para ver High School Musical y después todos hablaban y vos querías comentar, pero no, no. No, no. ¿Troy Bolton? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, el del pelo largo, el boludo ese. Ah, claro. Y vos tenías el póster de Troy Bolton metido en el cuarto. Todos queríamos ser Troy. Todos querían ser Troy Bolton. Todos querían ser Troy. Bueno, escuchame una cosa. Yo tenía diario íntimo. Lo tengo, mi diario íntimo. De hecho, tenía dos diarios íntimos. Todo mal escrito. El otro día lo agarré por primera vez. Era muy tierno. Decía, hoy estoy contenta. Me gusta tal, tal. Hizo esto, tal. Hizo lo otro. Y aparte, viste que era una mística en esa época porque era como que todo lo que escribías en el diario íntimo era como que lo relatabas como si fuera una historia. Y después era como que quizás si escribías algo pedías un deseo ahí se iba a cumplir. Era como toda una mística. Que no sé si seguirá existiendo. Los niños seguirán teniendo diario íntimo. ¿El chat sabe si los chicos siguen teniendo diario íntimo? Yo de la gente que conozco, mis primos, primitas y demás, no. Nada, nada. Diario íntimo, para, anda. Escribí en el chat GPT. Resumíme el día de hoy. Me pasó esto, esto y esto. Aquí tienes cinco resultados. En fin. Bueno, tenemos el video del diario íntimo de Mariana. A ver, Mariana. Ahí está. Empezamos saludando a todos mis compadres. Hola, compadres, jeje. Jeje. Hoy que me trajeron mi diario, por fin puedo escribir que me quen mal. Todos por tontos y además feos. Los odio jodidos. Atentamente yo, Mariana. ¿Por qué? Hola, había olvidado que tenía un diario tola. Hoy viaja así él y solo sé que me gustan mucho, aunque es un poco muy pendejo. Pero creo que así me gustan. Es de familia. A ti sí, me encanta ese que escribíamos. Atentamente yo, Mariana. Igual esta tenía el diario con código, ¿viste? Era el diario y me acordé que te trajeron los reyes. Y quería escribir que mañana es mi cumpleaños. Ojalá que Alejandro sea mi novio. Ojalá que Alejandro sea mi novio. Viste, para, hablando esto de los deseos. Uno ponía, ojalá que... Porque seguro quiere a todas. Como a la visquita de la vida al coser. Pero bueno, mañana cuento sobre mi cumpleaños. Vete atentamente yo, Mariana. Yo, Mariana. Creo que ni para tener un diario sirvo. Yo nunca me acuerdo de escribir. Creo que tacharé de la lista ser escritora. Seré doctora o astronauta. Algo que el pendejo de Hasdiel no descubra. Atentamente yo, Mariana. Yo, Mariana. No dejaré de amar a Hasdiel. Inserta dibujo de mí llorando. Hasdiel la tiene. Yo, Mariana. Yo, Mariana. Hoy Hasdiel me trajo una carta, pero me vale, Abuela Frita, porque yo amo a Luis. Adiós, Hasdiel. Atentamente yo, Mariana. Abuela Frita. Escúchame. No, me encanta. Pará. Esta piba tiene un diario súper extra... Hay cosas en este diario que no pueden salir a la luz. Por eso los escribo en tinta invisible. Gracias, diario secreto. Yo sé que te olvido, pero es porque siempre estoy muy ocupadeison. Soy importante. Te amo atentamente. Yo, Mariana. En mi lengua. Pará. Me creía grafiteria y grafiteaba mi diario. Ay, te acuerdas cuando se escribiera así, tipo en 3D. ¿Te acuerdas? Te amo, Gail. Te amo, Hasdiel. Sí, sí, sí. Yo amo a Hasdiel, Alejandro. Lo amo, Doro. En serio, que sí está malo que yo no le guste. Cambio de carita feliz a carita triste. Sí, pero ya frismos novios y nos besamos que más quiero. Ahí va. Escuchame, escribió la Biblia. Sí. Oh, fue muy largo el video. Gaciel le arde a la oreja hasta fin de año. Y bueno, algo habrá hecho mal, Gaciel. Hola, Big. Yo escribo en un diario. Hace muy bien. Celulares, el diario íntimo, dice Marchu. Bueno, ustedes qué... Me trabé. Escuchame, esos diarios íntimos igual eran repro. Era el diario ese que venía, tipo, en el candado de Juliana. ¿Te acuerdas? Tipo, Juliana veterinaria, Juliana doctora. Sí, sí, sí. Venía con diseño y demás. Venía con diseño, pero era como que tenías que decir una palabra. Era tipo el face del Apple Watch. Tanto, no es tanta tecnología. Del maldito iPhone. Sí. Bueno, pero tenías que decir, tipo, candado. Y solo se abría con tu voz. Me estás jodiendo. Yo no lo tenía, pero lo vi en una publicidad cuando todavía las jugueterías hacían publicidades. Escuchame. Bueno, así que, conclusión. ¿Quién en esa época los hombres no tenían diario íntimo? Digan sus cosas y váyanse. Digan sus cosas que me quiero ir. Sí, sí. Que las tiene que lavar. Si no sabés el qué tiene. Una mosca, pero mutante con 40.000 envolturas de alfajor, boludo. Alto roña. ¿O no? Sí, 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 sí. Pero bueno, viste, hay gente para todo. Hay gente para todo. Obvio, obvio que hay gente. Yo tenía diario. Lee me pone Hello Latam, que deduzco que es Luqui. Mirá, no sabía. Viene ahí. Es Luqui. Luqui. De construida, Luqui. De construido. Bueno, escuchame una cosa. ¿Vamos a ver el video del coleccionista de alfajor? Vamos. Ah, ¿las tienen cartel? Claro. Primitiva colección, empezaste relativamente poco, pero la idea es que en unos años ya tengo una colección como la de Lucas. Los tititos originales. ¿No? 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 ¿No sé? Me lo encontré en la calle, el Baddeley, es de mis favoritos también. ¿Cuánto que estás en esto? Arranqué el año pasado, así que bueno. ¿Un año y vos hace cuánto dijiste? 24, pero obviamente vamos a hacer una donación a su colección como tiene que ser. Mostrarnos tu artillería. Ahí de Brasil, de la Patagonia, de Chile. Estos son de Turquía. Estos me los me dijeron tener un chico de Dubái. Después cosas raras como el de Menem. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? El alfajor de Menem. 1995 para campaña lo regalaban. Yo no lo probé. No, el Menem no lo toqué. No lo toqué. La idea, cambiar con la comunidad alfajorela, los chicos que están saliendo nuevos. Y a su vez también que uno pase y me trae un recuerdo, viste. Es como que me trae una parte de su historia también. Y eso es lo que más me llena a mí. ¿Y vos por qué decidiste empezar a coleccionar esto? Mi vieja tenía muchos libros. Se comía un alfajor y lo usaba de señalador. Entonces yo era chiquito, abrí un libro y me encontraba un alfajor bien cuidado. Una vez dije, voy a guardar un alfajor que salía 50 centavos de Buckley, para no split. Este no está más. ¿Quién era el alfajor que yo? Sí, 1998. Y a partir de este alfajor, empezó mi colección. Ya son 24 años. Coleccionista alfajores en Instagram. Gracias por la historia. Suena música, emotiva. Estaba estando en Instagram, el tipo, tendríamos que buscarlo y decirle, yo tengo un alfajor de edición limitada. Sale 500 dólares y se lo doy. Le invito a la envoltura. Olvídate, mando a fabricar uno. Nunca lo viste en tu vida. Hay un solo ejemplo. 500 dólares. Chau. Olvídate, que ahí ya te lo compra. No lo sabemos. Tendríamos que ponernos en contacto con el hombre alfajor. No lo sabemos. Dice que tenemos otro video de un niño alfajor. ¿Cuánta gente con alfajores ahí, en el día de hoy? ¿Qué tenemos? Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces. En especial, son mejores. Son tan suavecitos que se deshacen en mi boca. Por favor, ¿qué onda, Fran? ¿Cómo andan? Escuchen, ¿habían visto esta publicidad ustedes? Miren lo que les voy a mostrar. Yo tengo el sticker del niño alfajor. Pero es el niño alfajor hacker. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Tengo el sticker del niño alfajor hacker. Por favor, chat, díganme si no es él. Ay, ¿cómo agarro los stickers que quiero? ¿No es el niño alfajor hacker? ¿Es el niño alfajor hacker? ¿O no? ¿Estás viendo, Franco? Respondé. Sí, sí, estoy viendo. Perdón, perdón. Pensé que estabas hablando con todo el mundo. Hablás con el chat. Y bueno, pero hay que hablar con todo el mundo. A mí no me parece. Esto es el stream. Si acá Mateo pone, jaja, no lo había visto, yo le respondo a Mateo. Acá Francisco Muller dice, jajaja. Un shout out para Francisco Muller, amigo mío. Se sigue escuchando al niño alfajor, ¿eh? Vamos a soñar con el niño alfajor. Vamos a soñar con el niño alfajor. ¿Te gustan los alfajores? Yo no soy muy fanática de los alfajores. Ay, son mi perdición los alfajores. ¿Posta? Sí. ¿Tanto? Cuando Charlie viene y tira, ya sale. Decimos que acá, casi todos los lunes o alguna vez por semana, Charlie trae como dos cajas de alfajores de Habana. Charlie, la fábrica de chocolates. Charlie, la fábrica de chocolates trae una caja de alfajor vegano, una caja de alfajores. Es inclusivo, es inclusivo, Charlie. Una caja de chocolate amargo, de todo lo que quieras. Y acá, agarrate. Arrancan. Debe haber alguno por ahí escondido, arriba de una caja. Ahora trajo fruta como para... Claro, para equilibrar. Aguante los alfajores. Yo no soy... O sea, estos Habana me gustan, pero después, viste que cuando vas a ponerle alguna tienda de café, te venden esos alfajores así tipo grandes, artesanales, ya... No, yo le entro todo. Desde el Guaymallén hasta el... Se puede decir marca, ¿no? Sí, ya. Desde el Guaymallén hasta el... Un shout-out para Guaymallén. ¿Qué? El Habana 70 cacao. Uy, ese es riquísimo. Para el vegano es muy bueno también. Y ahora está el Guaymallén Dior. Lo probé. Dior. Channel. Sí, sí. ¿Y el fulbito? Bueno, ese está por el conurbano, el fulbito. Acá dicen que no te regalé, franquito, cuando decís que le entras a todo. Tienes razón, Big Mouch. No tengo problema. Terrabuzzi clásico de chocolates es increíble. Bueno, el mil cabrio, también palabras mayores. Sí. Perdón que me alejo del micrófono, porque quiero apoyar la espalda. Y va. Así que... Pero bueno, sí, sí, sí. Le entro. Le entras. A todo. A todo. A todo. A todo. ¿Qué pasó? Ah, pensé que había pasado algo. Bueno, próximo tema. Águila de Brownie. Sí, también. La mini torta. Mini torta Brownie. Riquísimo. Con Nicky siempre compramos eso en el kiosco, que es un kiosco parrilla. Capitán del espacio. Kiosco parrilla. Es verdad. Es un kiosco parrilla. Y almacén. Y almacén. Y guardería también. ¿Viste? Pará. Sabés que siempre, como es, siempre todos, cuando queremos ir a comprar al kiosco parrilla, guardería, almacén, todos pensando en pagar con, ¿cómo es? Con efectivo, efectivo, me prestaba, me prestaba. Tienen mercado pago. ¿Sabías que el kiosco parrilla tiene mercado pago? Sí. ¿Y por qué nunca compartiste esa información? Y porque no voy mucho. Yo no soy muy consumidor del kiosco yo. Del kiosco parrilla, ¿no? No. Del kiosco parrilla, no. No, boludo. Pero es un kiosco, te venden chori y gomitas. Exactamente, me dé. Te venden chori y gomitas. Sí. Alto chori, no lo probé nunca. Nico, Nico es muy... Creo que es socio vitalicio de Nico. ¿Sí? Sí. Del kiosco parrilla, ¿es donde tienen los sanguchitos a 4.50? Bueno. Un chorro para el kiosco parrilla. Venden sanguchitos. Metamos un canje de kiosco parrilla. Metamos un canje para Nico. Venden sanguchitos de jamón y queso bien grandes de jamón y queso a 450 pesos. Datazo. Sí, datazo. Todavía no lo probé. Quiero probar un chori. ¿Podemos hacer un día una degustación del chori del kiosco parrilla? Chori sucio. El chori. ¿Este aplica como chori sucio o...? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aplica, aplica. Hola, Santru. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué era lo que era del follow? Nunca funciona. Ya sé que nunca funciona. Están poniendo acá en el chat palito de exclamación followers. Nunca me acuerdo qué sería. El chori sucio es un chori medio de cancha, un chori medio de postito. Un chori de costanera. No es tipo, me voy a comer un chori gourmet a, no sé, la cabre, para no decir marcas. Que te lo sirven en un, ¿cómo es? En un plato de madera. Ahora, Mate, ¿cómo va? Hola, Martu. Trishot. El trishot no me gusta mucho. Ahora recibo del chori al alfajor. Y tiene maní ese. Pero prefiero a otros. Mira, Martu, no nos gusta el trishot, así que te vamos a bañar del canal. Te vas bañado, Martu. Te vas bañado. Claro, Mate, ese es el chori sucio. Bueno, escúchenme una cosa. Tenemos un próximo tema. Esto me dijeron que estaba muy, muy bueno. ¿Por qué me llevo la fotito? Ah, acá tengo la fotito. ¿Podremos mostrarlo? Se llama... Despacho de barrio. No sabés dónde comer tu mejor choripán, no te preocupes. Porque en Despacho del barrio, aparte de comerte un chori, te podés comprar un alfajor águila. Mirá. Despacho del alfajor. Aguante, aguante. Son unos genios los chicos. Bueno, ¿querés decir algo? No, no, te estaba dejando hacer el canje tranquila, boluda. Me encanta hacer publicidades. Quiero que hagamos publicidades más en el futuro. Seguro más en el futuro, bueno. Y eso que es gratis ahora. Followers sirve para ver cuánto te sigo, que debe tener como dos años. Ah, bueno, pero yo nunca configuré esas cosas porque nunca entendía. Santru, ¿te acordás? Por algo me de seguir porque no sé. Bueno, tenemos un próximo tema. La abuela lee cadena que... Pensé que se llamaba la abuela lee. La abuela lee. Es la abuela... De Corea del Norte. La abuela lee. Y el título es la abuela lee cadena que le llegan por WhatsApp. Yo pensé que era Lee, era el apellido. ¿Dónde está? Abuela Lee. Bueno, podría ser tranquilamente. No, no. Bueno, vamos a ver. No. ¡Adiós! Que salva le. Como primero. Mira, ¿qué es? Lo prevé que la mañana fue linda. No. Claro. Es una instancia. Sí. Gracias. 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 ¿La podés grabar? La podría grabar. No, no le gustan mucho las cámaras, pero la podré grabar. Yo tengo una broma que la hice a mi vieja muy buena que me reputió. No sé si la podré mostrar. A ver. Creo que, a ver, voy a ver si la puedo mostrar por acá. Che, si yo la muestro por acá, ¿se escucha, Nico? Por mi celo en la pantalla. Mirá. Una se la hice a mi viejo Le hice el famoso truco de la moneda ¿Te acordás? Franco, estás en una stream Perdón Y estaba respondiendo Pero esto es natural, esto es natural, gente Esto es natural Mirá, este no sé si lo... A ver, es que no sé si va a llegar a ver Ahí Ok Para La tapa va a estar acá Ahora cuando mires va a aparecer directamente abajo Yo sin hacer nada Bueno, pero miro, miro Esa es una basura Es una basura Pará, tengo otro que le hice a mi vieja Puso un vaso de agua en el techo Tenelo, tenelo fuerte, que no se caiga Tenelo Un vaso de agua Se pone el palo y lo tiene que sostener Cuidado, voy a estar en el techo La presión, ojo Listo, ya está No, bueno Nada ¿Qué? Traeme la silla Yo no sabía yo Traeme la silla No estaría yo Tío, traeme la silla Y apuñalo Yo lo suelto a la mierda Tiene razón, tiene razón Me encanta Me encanta Me encanta hacer este tipo de bromas Ustedes en el chat Le hacen bromas a sus respectivos Comadres, ¿no? ¿Cómo se dice? Compadres Comadres, ¿no? ¿Cómo se dice? Uh, pará que está re alto esto Ahí va Che, Nico Podemos bajar un poquitito mi mic Creo que se subió un montón Por él Por la muestra del video Bueno, tenemos otra noticia en Viernes Viral ¿Verdad, Franquito? Tenemos Ya se perdió Le leyó dos cosas Ok Ok Tenemos Otros momentos blooper de la televisión argentina Y redes sociales Me encantan, me encantan estos ¿Le podemos poner voces arriba después? Podemos Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a verlo ¿Cómo? El chico que escribió es Ordo Muro ¡El chiquito que escribió es Ordo Muro! ¡Ay, qué amor! ¿Está ahí escuchándome? El chico que escribió es Ordo Muro ¿Está ahí escuchándome? Amo a Susana Gimini Podría ser tranquilamente yo Sí El chico que escribió es Ordo Muro La amo, la amo, la amo Es muy genuina en realidad No es que lo hace Entra en todas Entra en todas Entra en todas Me encanta ¿Tenemos otra para ver? Una salamand... ¿Qué? ¿Una salamandra? ¿La araña no te la come? ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? Eh... No tiene dientes No, ya sé Muerde pero no tiene dientes No duele Ah, no duele Bueno... ¡A ver! ¡La re dolió! Escuchen, nene Agarrásela y dice ¡Te compro otro! ¡Agarrásela! ¡Ale! 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 Yo la vi entrar acá, pera ¡Ale! ¡Ay Dios santo! No, pero di, Guido Te compramos cuatro Si querés mañana Pero ahora bien Ahora la vamos a encontrar ¡Cuatro! ¿Vamos a buscar en el corte? Hagamos un poco Vamos a buscar Salamandras, Guido Nadie se mueva Quiero saber la historia ¿Encontró a la salamandra, Guido? Yo no sé cómo sigue Bueno No sé, o le habrán comprado cuatro Pobre nene Che, ¿alguno en el chat sabe Si Guido encontró a la salamandra? No, impresionante ¡Te compramos cuatro! Bueno, tenemos otro video De la bomba tucumana Che, cuáles de pasar mal La gente puede lograr Que yo me mate Me tire de acá Porque era tan horrible ¿Qué te decían, Glad? Todo Cosa fea Empanada de esto Negra villera Sucia Pata sucia Este El único tema que tenés Ladrona Ladrona Gorda Verda Sos la mamá de Morena Real Vos No, vos no sabés O sea Y yo lo que sentía Y lo que discutía con mi hijo Porque mi hijo, te imaginas Es mi hijo y me ama Y cada vez que él volvía al hotel o algo Yo estaba en la cama tirada llorando Vamos, Gladys Bueno, para Yo escuché una nota que dio Gladys hace poco Después de hablar de este tema Que en un momento le dicen Che, escuchame vos Cuando estabas hablando del bullying Y qué sé yo En un momento dijiste Al lado de Jorge Real Tipo, me dicen Mamá de More Real Claro Diciendo ¿Qué está diciendo? Que mi hija es qué Acaso Y nada Y dijo Que Jorge Real Igual se lo tomó re bien Que no le dijo nada Y que el programa siguió Como si la nada misma Que después en un corte Ella le dijo Obvio que la piloteo Se hizo la boluda Mi hijo después me encuentra en mi casa Que te piensas que No, te das cuenta Cuando se da cuenta lo que dice Que me cuide Que me quede tranquilo Que haga reposo Y que no me mueva No hay ninguna herida profunda De consideración Nada como para Nada como para considerar el ojo Como problema Que me quede tranquilo Que no tengo nada Igualmente ¿Sabes a quién se parece? ¿Viste la película Monster House? Dale La de la casa que cobra vida La de dibujito animado Que es un monstruo ¿Pero no puedo no ver algo? ¿Tengo que verlo si o si? Chicos En el chat ¿Quién no vio Monster House? La película esta Que es de dibujitos La que la casa cobra vida Nicky ¿Vos viste Monster House? Obvio que sé Nico ¿Vos viste? Ay bueno Acá todos nos están diciendo Que la vieron Yo no dice Pedro X999 Pedro Dale ¿Cómo no vas a ver Monster House? Bien Pedro Bueno nada Se parece un personaje de eso Chao No voy a decir más nada Porque en mi cabeza Todo suena divertido Y después lo digo Y es una cagada No amiga Sos divertida Cuando no intentas hacerlo Sos más divertida todavía Yo la vi Gracias MD Gracias por tanto Olis Hola Hola Inés ¿Quién será? O la Inés Re linda La peli pone Re linda la peli Viste está buena Bueno escúchame Tenemos video de Marley También Vamos a verlo Que me divierten mucho Estos videos Filmado Lo que está haciendo en este momento Es reconocerte Nada más Me reconoce de la tele Mira un minuto para ganar Después cuando te reconoce Te dice que te la lleves a tu casa De la tenés que alimentar Está como apretando fuerte Y este ¿Qué es esto acá? Ah la cola Ah no es el micrófono Soy un tarado Perdón Vino para el costado Y veo algo blanco Pensé que era la cola Perdón Perdón Un micrófono Un imbécil Perdón Este es el peligro De darme un programa como este Lo iba a chocar Todavía que lo iba a chocar Me está prestando Uy me está prestando el cuello Voas Que muchos de los que tienen Supuestamente se les duermen Abajo de la cama Para medir a la persona Alargarse Y después comérselas Y después decís Ay no Te está reconociendo ¿Qué te va a reconocer? Te está tanteando para morfarte Por favor Má después te explico Cómo ver el chat Desde la compu Ya te dije Qué fuerte digo Ay Dios Bueno Video Yes I'm Fine No Este es un montón Franco Preséntalo vos Preséntalo vos Video Yes I'm Fine Preséntalo vos Porque este es un montón Vamos a conocer en profundidad Él se llama Alfredo Pero su nombre artístico Es Heaven Music Sería música del cielo Te va a costar un poco Imponer el nombre Porque es inglés ¿Y a qué edad empezaste Con los idiomas? Desde los Dieciséis Justo Viste Porque ya después De los dieciocho Se hace más difícil Y bueno Y así Comencé Do you speak English? Yes I'm pleased to meet you You're right Bueno Así fue mi historia What's your name? I'm Heaven Music Heaven Yes And how old are you? Yes I'm fine How old are you? I'm fine How old are you? ¿Cuántos años tenés? Hay otro sistema ¿Inglés británico? ¿Qué inglés británico? Qué vida En profundidad Ah, qué mala Igual una cintura bárbara Para salir de ahí Olvídate Es otro inglés No, hay que llamar a este muchacho Y darle su programa de streaming Nos dice Carlos Que ahora Que ahora Que dé clases de inglés Ay Dios No Escuchame una cosa Pobre Digo Qué mala Anabella Sí, la estaba pinchada Escuchame Podríamos reaccionar un día Al chat le gusta Que reaccionemos un día A todos los complicados De Anabella Anabella se llama, ¿no? Anabella Acá Vic dice Está claro Que él contestás I'm five La conductora No entiende nada Totalmente Vic Analia Es la que La que no sabe De inglés Anabella Digo Analia Salía con el dueño De crónica Nos dicen Anabella No sé qué hace ahora Pero podemos hacer Una Un recopilado De todos los momentos Tiene un par de Personajes interesantes Así que sí Se puede reaccionar a él Te quiero chupar El culo Como lo traes Sucia Sucia la maestra Explorando los Los panteros Digo los Los panteros Los panteros Quería decir Una muestra Entre cantos Y pantanos Y me salió Panteros O sea ¿Qué dijo Te quiero chupar El culo Como la otra vez? Sí Sucia 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 Aparte lo dice Como seductora Sí, sí Lo dice como si estuviera En una página De estas Que se ven cosas raras Como cosas raras Sí, claro Cosas raras Como el canal De Film Zone Claro De Film Zone De mi época hablo A las 12 de la noche ¿Sigue existiendo De Film Zone? No tengo idea No, no, no ¿Chad sigue existiendo De Film Zone? O todavía no No me acuerdo Bueno, tenemos Después de estos videos Algo que me gusta mucho hablar Y que me encanta Yo cuando era chica Me pasaba horas Y horas Y horas Viendo videos De teleshopping Tipo Esprayet Chapa grill Se cocina Vacaciones en las Bahamas Me encanta Me encanta ¿Quieres disfrutar De un crucero En familia? Ah, es que a mí No me sale bien Como a vos A mí me sale mejor Unas vacaciones En las Bahamas Exacto Exacto Me encanta Yo veía mucho Con mi primo A uno que decía Chapa grill Hamburguesas enormes Hasta un pollo entero ¿Qué estás esperando? Sí, sí, sí Yo no tenía mujeres Y recuerdo que Hasta que Reducefazfaz Llegó a mi vida Todo cambió Yo no tenía relaciones Con mi esposo Pero luego de tomar Reducefazfaz Mi vida ha cambiado Mi vida hormonal Ha cambiado Gracias Reducefazfaz Me cambiaron la vida Ahora pasó más tiempo Con mi familia Y menos tiempo en la cocina Sí O el típico Que, digamos No le iba bien Con las minas Y decía Oh, hasta que Reducefazfaz Checa mi vida Ahora tengo mujeres Y soy muy coticiado Yo antes era Un fracasado Y no sé qué ¿Viste? Amo, 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 amo Mal Son tremendas Esas televentas ¿Seguirá existiendo? ¿Reducefazfaz? Creo que sí ¿En serio? Hace no mucho Yo vi algo ahí Medio dando vuelta El chabón era un canoso De rulo Bueno, acá Budín de Limón Otro seguidor Viejo ¿Cómo estás Budín? Te extrañí mucho Escúchame Estamos hablando Del mejor producto Del gurú internacional De la pérdida de peso Del gran Jorge Hane Claro Bueno, acá Hello Nos está tirando data Tuvieron un par de quilombos Los de Reduce Ah, sí Debe ser que Era publicidad engañosa Seguramente Así que Y cuánta plata Han tenido que devolver Claro Sí, sí, sí Si no te sirve Te devolvemos el dinero Pelote Lo devolveremos En patacones En patacones En patacones Te trataremos en patacones Idiota Seguramente Me encanta Me encanta Cómo haces el doblaje Están denunciados Dice Martú Posta Bueno, nada Pobre Los que invirtieron En Reduce Estafa Publicidad engañosa Tremendo Un xarabo Sí, un xarabo para Reduce Un xarabo para Reduce Tenemos el próximo video Perdón Que me corrí el micrófono No me reten Tenemos el próximo video Que es Rejuvensex ¿Qué pensás? No de nuevo, decía Oh, no No de nuevo Creo que todos vimos este meme Este es mítico Y pasó a la inmortalidad Ah, pará Yo pensé que era de De los que tienen Galpones esos Que te venden cosas Yo vi el tramito ese Yo vi eso Y yo pensé que era de ese programa Yo pensé que era de ese programa Yo pensé que era de ese programa Viste que Sí, sí Comprás las bauleras Las bauleras Y dices ¿Qué encontraremos? Ay, me voy conforme con Sí, sí Tal cual Dale, boludo Vamos Me encantaría que me salga Tan bien como vos Te juro Son años viendo Ahí mi viejo sabe Son años viendo Overhauling Y todo eso Escuchen Para el próximo viernes Quiero que todo el chat Nos ponga Si quieren que Empecemos a hacer doblajes En latino Pero necesito que participen todos Garkas Dale, Fede Dale, John Dale, Newe Dale, Martuch Todos Vengan y pónganlo Yo los cago a pedos Dale, Facu Déjense de joder Bueno Vamos a ver el de Vamos con el video Sexo Le decía Ok, suficiente Suficiente Me miraba y le decía No, de nuevo No No, de nuevo Decía Te decía Ok, suficiente Suficiente Me miraba y le decía No, de nuevo, no No, de nuevo, decía Pero para Yo iba a decir una cosa re fea Pero no la voy a decir Pero claro, el tipo, no, no, de nuevo No funcionaba la cosa Claro, y bueno, capaz estuvo muchos años Esperando que funcione la antena Y no funcionaba Sí, se la había contentada igual a la mujer Así que imaginamos que funcionó Funcionar funcionó No, de nuevo, no Yo quiero Sí, no, se ve que no le funcionaba No llevaba el wifi Entonces, nada Una vez que conectó Se vio cuatro videos Cuatro temporadas de Game of Thrones al hilo Olvidate Tuvo que usar otros métodos Como para activar la cosa Y qué métodos habrán sido, ¿no? Sí Complicado Pero bueno, igual a esa edad se entiende, ¿viste? Es así Ah, sí, vos decís Que hay una cierta edad A mí me contaron Y sí, porque no la tenés La edad ¿No? Pero bueno, a todo nos llega Vos decís Ahora existen muchas cosas para que no te llegue No, de nuevo no No, de nuevo decían No, de nuevo Tremendo Bueno, tenemos uno de los últimos videos Que es Video Zapatillas Perfect Step Perfect Tips para adelgazar Estas son las que usaba Jessica ¿Quién? Jessica Me encanta la cantidad de cosas que sabes Porque una vez la vi Me acuerdo que ella había hecho campaña Bueno, mira, miremos y yo ahora te paso la info ¿Quieres perder peso? ¿Quieres perder peso? ¡Quemar calorías! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Presentamos Perfect Steps Un zapato inteligente Científicamente diseñado para ayudarte a bajar de peso Reducir medidas Quemar calorías Combatir la celulitis Mejorar la circulación Y mejorar tu postura Perfect Steps Posee un diseño dinámico de capas Para mayor absorción de impacto mientras caminas Estimulando desde tus pantorrillas y glúteos Hasta tu espalda y abdomen Con tu orden te enviaremos completamente gratis La guía Perfect Fit ¿Quieres o no igualmente? Te terminan atrapando esta cosa de televentas Y en esa época era como más Comprabas cualquier bolude Vos estabas todo el día viendo la tele y lo comprabas No, no, no Pero aparte hacen como tanto Llame ahora, llame ahora Desde tus glúteos hasta tu ojo curar Podrás sacar músculo, ¿entendés? Es como que pasan un montón Haz tres pasos y bajarás cinco kilos, ¿viste? Y decís ¡Ay, sí! Dame diez No, no, no Pero bueno No, es que Te compra, te compra Bueno, pero algo se llama Este, yo te digo, el de chapa grill Yo no me lo olvido nunca Ni que para el próximo podemos poner uno Que se llama chapa grill Es impresionante Yo con mi prima me reía Y decíamos ¡Chapa grill! ¿Pero de qué es? Era una olla Tipo sartén Que era una sartén cuadrada Que no se pegaba Y decía Puedes hacer cuatro hamburguesas enteras Claro, te podés matar tranquilo Y decía ¡Hasta un pollo entero! ¡Chapa grill! No me lo olvido nunca más Me encantaba Y vos querías un chapa grill No, yo no lo quería Pero mi papá se lo terminó comprando No por el telecompra Sino otro Porque había visto que era Una olla así, una publicidad Y compró el chapa grill ¿Y le duró o no? Sí, más o menos Lo que pasa es que Yo te explico una cosa En mi casa La gente no cocina La gente no cocina Y más allá de que no cocina Tiene telaraña No, más allá de que no cocina Claro, de repente uno viene Y te lo limpia con la virulana Ah, y lo raya todo Se le sale el teflón Y hermano, le sacas todo Dejate de joder Dejate de joder Le sacas todo al toque Pero bueno ¿Cómo venís para el próximo viernes? Yo creo que Estamos un poco más sueltos Estamos un poco más sueltos Ya hoy empezamos a hablar con el chat A todos les vamos a contar Que este es el primer episodio Que estamos Fran y yo solos Mano a mano Vamos a ir buscando bien De qué va a tratar el programa Me gusta mucho Que interactuemos con el chat Me encanta que este programa Interactuemos full con el chat Que estemos hablando con todos Tuvimos un montón acá De comentarios bancando de todos Y vamos a empezar a traer también invitados Ah, mira vos Invitados, invitades, invitades Como quieran decirles a todos Vamos a traer un montón de invitados Vamos a estar nosotros Vamos a seguir hablando de temas Todo lo que quieren que charlemos También son bienvenidos A comentarlos en el canal De Hello Latam O también lo pueden mandar En nuestras historias En las historias de Instagram De Hello Latam Y podemos traer muchos temas a debate Vamos a empezar después A hacer los doblajes al latino Así que bueno, nada Yo prometo risas Muchas risas Esto recién está arrancando La noche está en pañales Déme un poquito de tiempo A que yo me... A mí me da miedo la cámara Dejá joder Pero bueno Dejá joder Felicidad Fue un gran programa Muchas gracias Martu ¿Qué te iba a decir? La noche está en pañales El agua todavía no está hervida Tranquilo Me encanta porque tirás esos dichos No sé qué es Pero no hay... No sé No te cases ni te embargues No te cases ni te embargues Olvídense chicos Bueno, nada La voce muy bien Que todos disfruten en el chat El fin de semana Van a... Tienen planes para el fin de semana Estos garkas No me van a responder Me van a responder con 40 horas de 3 En 10 minutos sí En 10 minutos sí Voy al tigre Voy acá Ya está terminando Tírame ahí una punta Bueno, ¿vos tenés planes para el fin de semana? Tengo un cumple hoy Y bueno, no sé Todavía no programé nada Nada serio serio Pero el fin de semana ¿De qué es el cumple? De una amiga Mumi Te mando un beso Si me estás viendo Si no, lo vas a ver Escúchame ¿Qué van a hacer? Vamos a un barcito Tranqui Ya estamos grandes El boliche no se va más No amigo Qué paja El boliche ahí en la puerta Bueno, ¿cuántos son? Y te puedo hacer un 2x1 Y pueden pasar 5 chicas gratis Y tienen que pagar Lo máximo que te daré son Dos tracos Me estoy arriesgando, amigo La puta madre 50 lucas de tracos Dale Ay, Dios mío Hermoso Hermoso Bueno chicos Gracias a todos por bancar Por estar ahí del otro lado Por hacer nuestras Felicitaciones a nosotros Nuestro primer programa solo Felicitaciones, amigo Lo hicimos Lo logramos Te quiero La pasamos genial Vamos a ir de a poquito Así que bueno Gracias a todos Nos vemos el viernes que viene Los esperamos con todos sus comentarios Y gracias por bancar Desde Hello Latam A Viernes Viral Adiós 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 Adiós